Y si veo que es una de la nena de Sandro, paso. ¡Basta! Parece que las cosas entre Benjamín Picuña y su exnovia, él y Zulichín, no terminaron nada bien, che. A tal punto que al actor transandino se lo vio en un lugar público discutiendo acaloradamente a través de su teléfono con la señorita en cuestión. Como era de esperar, la noticia llegó a oídos de la patria chimentera y la muchachada de socios del espectáculo tuvo acceso a esos explosivos audios. Luego de escuchar el contenido de la discusión, quedó claro que estos chicos no se van a ver nunca más en la vida. ¡Impacto! Bueno, se filtró una discusión entre Benjamín Picuña y él y Zulichín. Tremenda esta información. La pelea final. Con elevado tono, no nos vamos a animar a decir a los gritos, pero sí con elevado tono. ¿Qué mantuvieron? En forma telefónica, Benjamín Picuña y él y Zulichín. Quienes la presenciaron se sorprendieron como fue levantando el tono, se sorprendieron en verlo a Benjamín, como lo veían, muy, pero muy enojado. Una de las cosas que le dice es, tú estás hace 10 días, dale que te dale enloqueciéndome. Esto se terminó, me tenés harto. Me tenés harto. Estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá y todo. Él viene de días muy tristes. Sí, muy difíciles. Muy fuertes. Dale con todo, pasta, no aflojés. Falleció su papá. Y una de las cosas que le dice es, si tu padre se muere y tú me dices, Benjamín, no puedo seguir hablando, estoy muy triste, yo desaparezco para siempre. Yo desaparezco para siempre. Para siempre y por siempre te amo. Él se entera, se habría enterado, de que ella filtraba asiduamente cosas a la prensa. ¡Presa! ¡Presa! Basta de la China, basta de Carolina, basta de tus amenazas. ¡Basta! Nunca hiciste un esfuerzo por vincularte con mis chicos. Ese para mí fue uno de los más fuertes. Amarse, Luna, Ana. No acostumbramos a verlo como están en estas imágenes que consiguieron nuestros colegas de Paparazzi gritando en el medio de la calle. Escuchen. Hola, culo roto, ¿cómo le va? Veinte años menos y la voy a buscar hoy, me agarro engañotado. ¡Abrime la puerta! Hoy se dieron a conocer unos audios que supuestamente ocurrieron en la calle, no sé si nos viste, te enteraste. Mira, te voy a pedir, porque me da mucha vergüenza. Porque me da mucha vergüenza. ¡Ay! No tengo nada para decir, la verdad que es una pena que yo tengo la mejor con él y es una súper mujer. ¡Ay, cómo me gustan estas cosas! Que se manipule tanto, que se desvirtúen las cosas, la verdad que ha sido una súper compañera. Es raro, ¿no? Así que es una pena que se ensucie todo. Triste, tan triste. Acá no se desvirtúa ni se manipula nada en base a las declaraciones que escuchábamos recién. Acá contamos lo que sucedió en un lugar público en donde él se expuso. ¡Apa! Ni manipulamos ni desvirtuamos nada, ¿eh? Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice y lo que hace. ¡Eso es terrible, eh! No hay ninguna manipulación de nada. Estamos contando algo y fuimos súper amiguitos cuando contamos. Claro, no me parece que... Claro, no me parece que... Ajá. Lo cierto es que la estruendosa ruptura generó comentarios y opiniones en todos los programas de televisión y hasta hubo quienes se animaron a brindarles consejos a la fallida pareja. Aunque parece que para algunos esto se arregla solo a los piedrazos. ¡Mire! No sé, Day, vos qué conclusión sacás de toda esta situación. Celos. Muchos celos. Mucha inseguridad. Baja, Eli, hay que trabajar el amor propio. ¿Qué piedra le recomendamos a Eli? Cuarzo rosa de tonelada. Cuarzo rosa. ¿Qué tiene que ver? ¿Viste? Muy bien. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Qué vio acá el... A ver, cuando... Digo, no sé, si esa era la conversación final donde Vicuña estaba terminando con la chica... ¿Va terminando? Bien. No termines reclamando. No termines nunca reclamando. Si vas a terminar con alguien, no le reclame. Simplemente decirle, no estoy listo para esto, me retiro a la relación. Pero terminame, tenés harto, te dejo por celosa. Hacer reclamos en el proceso de terminar no es sano. ¿Por qué? Porque vos haces reclamos para que haya un cambio. Si te retirás, ya estás fuera de la relación. No necesitas ningún cambio. Simplemente informás que te retiraste de la relación. No hace falta el reclamo. Ay, te llevás todo a la tumba. Tanta exigencia para un tachango. Te vas. Déjame escorobar. No acorrales a una persona desesperada. No sabés cuál puede ser su reacción. Pero esa lista. No, no. Por favor. Falló, falló porque ella no se bancó. Él tiene cinco hijos con dos mujeres distintas. Dos ex. Entonces te viene con cinco pibes y las dos ex. Se guarda que te están ahí. No, es una cosa de lo... Miruchín no tiene hijos. Él y Zulichín no tienen hijos. No tiene, pero no sé. Pero tiene de otro... No somos expertos. De otra administración. No, parece que sí. De otra administración, pero bueno, no tiene dos ex. Bueno, ya se llaman humanos. Hay una película. ¿Cuál? Terrible. Se estudió todo. Estás con un perro. Es dura esa. Es difícil. Aparte son los que más queremos. Los que más queremos. Es difícil. Buen compañero. Muy doloroso porque él viaja a ver un amigo porque él cree que se va a ir. Está enfermo y dice, yo a Truman no lo puedo dejar solo. Truman. Truman, pero... Y lo va a ver a su amigo Javier Cámara. A plantearle que con alguien se tiene que quedar, Truman. Qué terrible. Es más difícil que... Con los animalitos te pones más sensible. Es más fácil laburar. ¿Ah, sí? Sí, la academia solo. Porque te compras un poco lo que le pasa al perrito. Sí, sí, sí. Y te sale solo. Aparte del compañero... Y además se genera una relación con él. Sí, sí. Yo no esperaba que sea así, pero... Ah, porque a veces no se sabe qué puede esperar con el animal. No, es difícil. Es difícil, pero hacer una comedia más fácil. Una vez no pegó onda con un perro y se complicó la ficción. Porque a veces el perro no tiene onda y te gruñe y te gruñe... Y andas a ver por qué. Y andas a ver. Andas a ver por qué. Pero vos caí con Truman. Dolores Foncia aparecía ahí. No, es terrible esa película. Y escenas de la vida... Te fuiste a Madrid a filmarla. Obvio. Obvio, sí. Perdóname. Y en teatro, escenas de la vida con Joray. Ah, ya es. Martuccelli. Parecías Bergman. Brillaste. Fanática. Por algo llegó donde llegó, ¿no? Sí, esa sí. Yo la vi esa. ¿Cuál, querido? Escena de la vida con Joray. ¿Y qué te pareció? Muy bueno. Él es... Él es laburado también, ¿no? Sí. Él es laburado también. Y la Bartuccelli... Eran dos, eran dos. Perdón. Ricardo. Estamos ante un prócer del periodismo deportivo, así que yo esto lo voy a dejar acá. Yo te digo que le pesaba. Así me trata un poquito mejor. Mirá lo que te está ofreciendo su premio. Ya le pesa. Te está ofreciendo su premio. El que le dieron... No es que te freme. No es que te pesa. Uy, lo que pesa. Pesa, pesa, sí ya. Por eso te lo dio, porque la... Se estaba calambrando, Ricardo. Echame la calambra. Tínelo, tínelo ahí. Tínelo ahí, maestro. No es que se lo quiere dar, es que le pesa, pobre. Que no, no, no. Es un gesto para con Horacio. Tínelo ahí, maestro. Tínelo ahí, maestro.